Ahora tengo que volver a empezar Chicos ya estamos Estamos de regreso chicos Hola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Segunda parte Vamos con todo Oh no estoy Chicos comenten que les pareció la primera parte Destrozamos Definitivamente ¡Uf! 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 ¡Hala! ¡Honda! ¿Cómo es que? Doble esa double quiere que nos hicieron ¿Sabes? Bueno, bueno, ya me maté a alguien Ya, no me siento A ver, a ver Hay un triche Estamos alienteados No, no puede ser Le viví en medio, literalmente A morir Ya, ya falta poco ¡Loco! ¡No me jodas! Ya, ya se activó Lo... ¡Loco! ¿Qué pedo?! ¿Qué pedo?! ¿Qué pedo?! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No se qué está pasando? Yo meılló Ay, qué pedo ¡Yo estoy disparando! ¡No puede ser! ¿Ya te vi Art clicking No puede ser tío, hubiera dado una granada, una bazooka ahí y hubiese hecho una triple pero pero de ley. Ah loco, hay uno en el contenedor escondido asquerosamente. Yo solo spawneo y ya me muero. Yo también. A la crack, bueno ya. No mames, cabrón. Estuve 10 siglos viendo esa madre güey para que no me agarran por la espalda güey. Y nada, cambiaste y ya te llegaron. Sí güey, me decían, no mames. No puede ser, no puede ser. Y me nacieron atrás y todo. No puede ser, estoy todo cegado. ¿Me cambió el punto o no? Sí, ya cambió. Pero ya. Mira, ya vale que eso es el punto. Yo voy a matar porque ya me mataron como 40 veces. ¿Dónde está tu honor basura? Ya, ya, ya voy a... Contenido, contenido. Sí, 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 sí. Sí, no, no manches. Me están dando una paliza. Es que los de la escopeta, ves, pasaste el lanza güey. No sé, me están dando una paliza, pero brutal. Los chicos nada van a ver como el renazco muerdo. Yo solo estoy dejando las primeras tiradas. Y la gente va hacia ella, o sea, no se preocupen. Bien kamikazes todos. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, no les importa. Ya, el mundo no es como antes, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo ni madre, pero bueno. Tampoco veo nada, pero me están haciendo unas bazookas. Hay uno campeando en el contenedor. Hay uno que echó puro humo. Hay uno de contenedor junto al punto, eh. Cuidado, le hace. No, nos mató a los dos, le hace. Estoy aventando... Mátalo, mátalo. Yo estoy aventando humo nada más para bolestar. Tú campea, tú campea, tú campea. A ver, a ver, a ver. Aquí va a ver, aquí va a ver alguien, aquí va a ver alguien. Seguro. Ah, nadie vino a nadie. Pero qué asco, qué asco tipo. Porque no puedo hacer nada bien. Qué asco de tipo. Venga, venga, venga. Ya, ya, ya. Ya me estoy recuperando, tío. Tío, sigo, sigo. Uy, jode. Vaya, mis subs nunca me han visto así gritar, mira. Pero siempre hay una primera. No, bache, es un tantito. No puede ser, un tantito. Es mi momento exacto para utilizar mi bazooka. Ya, 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 la destruí. No, gimme. Ya, ya, ya. A mí no me estás... No puede ser. Yo le lancé una bazooka en la cara, literalmente. Y resulta que sobrevivió. Sí, la bazooka en la cara. Tranquilo, yo no dejo aquí que tomen. Ya. Oye, pero le estamos... O sea, ellos no están la matando mucho, eh. Pero le estamos... Le estamos dando una paliza, güey. Sí, yo estoy capturé, capturé. Pues a huevo. Para eso te metimos... Creí que teníamos algo especial. Verdad, dale a Aza. Le Aza, por favor, no le dejo eso. A ver, a ver. Creo que está campeón en el punto, pero ni siquiera está capturando. A huevo, hasta luego. No manches. Si vieron ese capítulo. Hola, hola. Hola, eh. Vieron ese capítulo. ¿Vieron esa muerte, esa baja? ¿Vale? Ay, no puede ser. 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 No puede ser nada. Aquí, aquí, aquí. Yo mato al menos unos 30 personas. ¿Pero qué me estás contando? No puede ser. Estoy subiendo de nivel como no tienes una idea. No, ya. No te voy a alcanzar, Cristiano. No me imagino, no manches. No me imagino, no manches. No puede ser. Es que tengo... Muérete. Ay, sin ver. Tengo el botón, tengo el botón. Tengo el botón, tengo el botón. Venga, venga, venga. Te está cerrando, crack. Me quedan dos bajas para... No, qué bastos, wey. Ya no, ya no tengo. Uff, esa double kill. Ya no, ya no tengo. Ojalá tiré. Sabes que estaba a punto de sacarme del helicóptero, wey. Pero me quedan dos bajas, wey. No manches. Aquí ya se la van a comer. ¿Con patatas? No puede ser. Sí, wey. Se van a comer con todo y vengan. ¿Family Friendly? Sí, Friendly. Nooo. Desgraciado. No puede ser que no me hice una doble ahí. O sí. No, no me hice una doble. Ok, ok, dale, dale, dale. Pídela en medio, pídela en medio, crack. No se movió. Oh, 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 oh. Pobrecitos los tipos ahí. Va, esa te va a matar. No puede ser, es que me renacieron ahí. Así como yo ahorita. Venga, venga. Aquí ya está ahí uno muerto. Ah, está ganando otro Betol, wey. ¿En serio? No puede ser, crack. Sí, wey, pero me mató a otro cabrón. Ya pedí un helicóptero yo. ¿En serio? No puede ser, todos ustedes están ganando el racho. Si yo no saco nada. Oh, pobrecito. No puede ser, no puede ser. Sí, yo me hice el muerto. Ya me mataron. Bueno, bueno. Yo estoy haciéndome ya mis bajas aquí dobles. Principalmente. Mira cómo me los llevo a todos. ¡Hala, onda! Yo estoy... Se pasan los putos con una escopeta aquí, wey. Sí, wey, la neta. Y yo ocupando mi bazooka. Yo, respawnean y los mato. ¡Yo también! Yo tengo el helicóptero, wey. Venga, venga, venga. Venga, dale. Oh, me mató uno. Pero venga. Ya que puedo disparar misiles. Sí, crack. Sí, pero la torreta no te calienta. Venga, venga. Venga, venga. Uy, el pul... Mira eso. Esto ya, tíralo. Ya. Ah, está muy concurrido, wey. Te veas, está tu pinche helicóptero ahí, wey. Ah, no. Creo que pedí un bombardeo. Ahora sí, ya. Pide. Oh, no. Creo que también pedí el VTOL, yo. Hola, onda. ¿Qué onda? Ya también tiraste, wey. ¿Qué pedo con usted? ¿Qué pedo con usted? Nada más escucho que hablan de rachas, wey. Este... Este es mi canal. Tampoco hay que presumir, cabo. Ey, eso era mío. ¡EY! ¡ESO ERA MIO! No, me hice una triple, hijos. Me hice una triple, que se quedan flipando en colores. Que se quedan flipando en colores. Que se quedan flipando en colores. Ya a nadie le importa el pinche punto colores. Qué se quedan flipando. Ay, de hecho, acá afuera. No, yo tengo que matar. ¿Me estives un misil? No, ahí están todos. Ahí están todos. Ahí están todos. Hay un misil ahí. Va a ser una Quad Fit. Órale, órale, órale. Órale, órale, órale. La muita y la muita. No, ya me hice una triple, que flipas en colores. Voy a aplicar el pinche VTOL al nantes desgraciado. Ya que se vea tu chingaderce. Bueno, yo quiero duplicar. Ya. Ya se va. Ya se va. Ya se va. Ah, yo he perdido así No, venga, venga Pues yo no soy ustedes Te gustó, no, me hice una cuádruple Ya, yo sacaré rachas Pero el que me saco dobles y cuádruples Flipas, flipas en colores Siguiente punto caliente Siguiente punto caliente Disputa Conseguimos Tampoco hay que presumir, cabrón Siguiente punto caliente Uff Uff Es que me hacen en la cara, literalmente No puede ser No puede ser Creo que tengo helicóptero Creo que tengo helicóptero ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que...? ¿Cómo mierda sacan tantos rachas ustedes? Se puede llegar a las 90, se puede llegar a las 90, güey ¡Más despacio! ¡Velocista! ¿Qué pasó, amiguito? ¿90? ¿Te estás contando tú? Yo llevo 44 Y ya me siento crack Mira, baté uno sin ver, eh Que se quedan flipando Se quedan flipando Se quedan flipando No, no puede ser Bueno, llevo 45 bajas, no soy tan mala, ¿verdad? Es de mis mejores A ver No, creo que la mejor que me hice La mejor que me hice fue sin grabar Y me hice 70 bajas Aquí en este mapa Y no lo grabé, güey ¿Estás bien? Yo te creo Pero mi metralleta no Y tampoco grabé los 5 minutos No grabar, sin grabar No grabé los últimos 5 minutos tampoco, güey Y me enojé Porque ves que te deja grabar 5 minutos antes, aquí ¡Cállate al punto, pendejo! ¡Cállate al punto! ¡Cállate al punto! ¡Cállate al punto! ¡Pero me sacan del punto! ¡No! ¡Qué asco, güey! ¡Me quedé a nada de las 90, güey! No, pero se... Ya había secado el V2 Pero se acabó por tiempo, güey No, güey ¡No, güey! ¡Ves, ves, 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 ves! ¡Ves, ves, ves! ¡Hala, loco! ¡No baches! ¡Cuatro, güey! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Ble! ¡No me lo creo, güey! ¡No puede ser! ¡Hala, morí 61! ¡Hala! ¡Vente la goma, loco! Un minuto 45 Y me enojé un punto yo y ustedes ni un minuto ¿Tú hubieras aguantado más ahí, cabrón? ¡Cállate al menos que estaba haciendo! Sí, 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 me estaba tres minutos ahí Ya, güey Bueno, bueno Vamos a darle otra partida Porque para que no dure tanto los videos Habla uno, 23 minutos y 48 años Bueno, bueno, vamos Otra partida y ya ¿Otra partida, eh? Ah, no, no, otra partida y ya Del vídeo, del vídeo, digo, digo A ver Baja confirmada, baja confirmada, esta va a ser rápida Eso me gusta, me gusta Ya que Hay que ser equilibrados, ¿no? No me sale ni más A mí me sale A mí me sale A mí me sale A mí no me sale ni mapa, güey Está bien, ¿no? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar Perfectamente equilibrado, como todo debe estar Así es, así es Así es De juego, eh No seas enfermo Son unos depravados Podemos, podemos, eh No, 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 no Yo grabe un... Ahorita ya... Yo grabe un en silencio Estaba... Tomando Oh Podría ser, podría ser No sé, chicos Ustedes comentenme ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hold on Aprovechenme que ahorita les puedo responder Enveje confirmada, van a agarrar escopeta Escopeta Nah, nah, nah Yo solamente voy a agarrar bazooka Bazoca Nah, como madres no, güey Hala, loco, quítate Artoria, Artoria, Artoria Mira, mira, mira Lásale, lásale Lásale, lásale Bien Todos... Todos bailando Hasta luego, Lucas Ah, no, matan a nadie Pero qué imbécil Llegaron a matarnos ellos ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Oye, nos están humillando, eh Yo creo que hay que parar Parar esta masacre Oye, hay un vato haciendo parkour No puede ser No mató a nadie Me ha matado tres veces ya Eso no puede continuar así Está en la espalda, güey, ¿no? Ya, ya, ya Maté a alguien porque... Ah, le haces... El peor mapa que se lo tiene ahora que se río El mejor mapa, el mejor mapa A ver, a ver, aquí Aquí va a haber alguien, aquí va a haber alguien El mapa debe ser perfecto para sacarse las medallas de venganza y... ¿Cuál es otro? Aquí a la derecha No, macho, renació el mismo que maté ¿Qué me dices? Se va a hacer acá en la espalda, güey No me... No puede... Hay uno que fue... Tortuga, güey No, no... Ahí es que fue, ¿dónde fue esa bazooka? Ese lanza... Ese me hicieron A ver, me están humillando mucho Chicos, lo siento Yo no voy a agarrar chapas Yo voy a matar Ah, maldita sea Ok, ok ¿De dónde salen estos rufianes? No, oye... Ah, eres tú, con razón Digo a la bestia Tengo VETOL, tengo VETOL Tengo VETOL Sí, sí, sí Te cubro, te cubro, te cubro Ya, me mataron Oye... Ya me mataron, güey Pero bueno, está bien Por lo menos me se cubro VETOL, güey Venga, venga Ya ven, chicos Comentenle Queremos ver tu... Tu parte del vídeo, crack Leaza Para que se motive el... Y lo suba, y lo suba Vaya, ya Recuperación Ya necesitaba eso No puede ser posible Venga, venga No, que me dice No, llevo cuatro bajas No, esto no puede seguir así No puede seguir así Ah, aquí hay... Aquí hay dos aspirados Venga, 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 venga Ya estoy recuperando el toque otra vez Aquí hay un escudo en la espalda Así te hace padre Venga, venga, muertes No puede ser Estaba recuperando No puede ser Oye, aquí matar con cuchillo Está chido, eh No, mames Quiero matar ¿Qué haces? ¿Eh? Fue el... Matar con cuchillo Oye, me di cuenta también De que no te dejan Ese, utilizar todo el tiempo La... La bazooka, eh O sea, te la cambia en determinado tiempo el arma automáticamente. Uy, cabrón, me fundí, pensé que eran ustedes. Loco, yo... Muerte. ¡Hala! Pero aquí fue que anda corriendo con cuchillos. Sí, te digo que es el que está matando. Tiene escudo y cuchillo. Loco, qué asco, perdí. Diez seis, qué asco. Diez seis, perdón. ¿Qué pasó? ¿Quién es mejor que tú? Me fue feo, ¿eh? Sí, güey. Le asco, ¿eh? Yo no agarré casi confirmado, güey. Además agarré a dientes. De hecho, mi güey, tú no mató nada. Me lo saqué a los pendejos nada más, güey. Ya, le mataron a nadie a mi güey, ¿qué asco? Te hizo una... Ah, pero moré cinco veces también. Se compensa. Yo veinticinco veces, qué asco. Sí, yo estaba muerto y muerto y muerto. Pero bueno. Bueno, al menos sé que en la primera parte me quedé bien. Pero bueno, ya. Yo creo que es justo y necesario que acabemos con el sufrimiento de los suscriptores. Porque ya después de echarse 23 minutos de vídeo anterior, creo que con esto sería suficiente. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen, chingama? ¿Se está volviendo salvaje? Lo que. ¿Losotros? Sí, usted. Ya acabo, ¿no? Ya corta la, ya corta. Pues bueno, bueno. Sí, o sea, como quieras, yo me puedo echar otra, pero sí, o sea, sería otro modo de juego. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, una de juegos de armas para el espíritu en grande. Juego de armas, juego de armas, juego de armas. Que se chuten otros 23 minutos. ¿No puedo darme? Sí, sí, sí. Sí, porque es más rápido, ¿no? Bueno, güey. Mira, para acabar. Creo que el infectado sale más rápido, pero bueno. Bueno, infectado, infectado, infectado. Para acabar, ¿cómo iniciamos? Para acabar, ¿cómo iniciamos? O sea, porque iniciamos... ¿Entonces qué? ¿Pongo juegos de armas? Infectado, 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 infectado. Vamos a sacar uno de la nuclear. ¿Pero, no eres infectado? Infectado, infectado. Pon partida rápida y pon filtros y ahí. Pon nada más infectado y ya. ¿Está infectado, infectado? Sí, 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 sí. Sí, mira, ya. Como quiera. Sí, 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 lo que tú quieras, lo que tú quieras. Sí, 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 sí. Como tú digas, como tú digas. ¿Cómo estás? Eh, eh, eh. Va. Sí, coño, ya entra. Editar esto va a estar chido. Hola a todos. Quiero dejar... Espechísimo. No, ya, ya, infectado, infectado. ¡Infectado, infectado! Volvés. Infectado, infectado, infectado. Oh, eh, eh. ¿Te imaginas que está empezado? Y solo nosotros tres somos los únicos que estamos sin infectar. ¿Este es chido, no? Terechido, terechido. Terechido, terechido. Terechido, terechido. ¿Terechido, terechido? No sé. ¡Infectado, infectado, infectado! Venga, 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 venga. Vamos a romperla, vamos a romperla así como yo con la... Con la Nuke. Infectado. Este, a ver, a ver, a ver. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Si no te sacas nuke te mato Si no te sacas nuke te me desuscribo No Todos me amenazan con lo mismo También Caliche me amenazan con lo mismo Desgraciado Esta partida para terminar en grande Si no te sacas nuke en esa partida Voy a quedar en el top Si soy el primer espectador no me importa Pero de que voy a quedar en el top 3 Te estás volviendo un soñador muy bueno Vamos a ver Están bien lejos de mí No, espérate Ah, yo vi a Asael Asael como caballeros Como caballeros Yo también quiero No, no, quitemos a Dante Estoy llegando Ah, desgraciado le asa 3, 2, 1 A la vez, yo ya gasté toda mi carrera El le asa Está aquí Venga, venga, venga Los tres, hay que estar los tres juntos Estamos muy prendidos aquí Venga, sígueme Yo sé dónde, yo sé dónde Venga, venga Venga, venga, venga Sigue, sígueme Espérate, a la vez Explotó algo, explotó algo, ¿no? Me lloró de control Venga, venga Sí, a ver Vamos para acá Vamos Dale, dale Sí, sí, sí Somos cuatro, ¿eh? No me pueden matar ninguno Somos cuatro ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Mira, acá Acá, acá, acá Mira, ahí Mira, ahí Mira, ahí Todo está al fondo De la izquierda, ¿eh? ¿Dónde vamos a ir? ¿Aquí? Ah, no había nadie No, cuidado Hay que irnos Ahí, murió al frente Hay que regresar Hay que regresar Hay que regresar, hay que regresar Es que era aquí, güey Porque todos se juntaban aquí Cuando yo jugaba Pero bueno, a ver No, a ver, a ver No sé cómo Pero tengo que quedar en tercer lugar, ¿eh? En primero, en segundo Muévete, ya Ya, ya, regreso Venga, tengo cobertura Tengo cobertura Tengo cobertura Ok, también tengo cobertura, ya Tengo miedo Dale, dale Hagamos un fuerte Tengo Hagamos un fuerte Ah, yo quité el mío ya En frente, en frente Tengo miedo, chicos 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 Vamos a poner Clamor Ah, no, fue mi Clamor, es cierto Tengo miedo de que Y la pones junto a la mía Tengo miedo de que Tengo miedo de que Tengo miedo, güey, yodimING Tengo miedo Es que tú también estás muy bien Tío, ve dónde estás, estás en medio Bueno, vámoslo, vámoslo Hay uno dentro de la fábrica Dentro de la fábrica hay uno No manches Yo ni siquiera tengo el de carroñero No ha matado a nadie Estoy quedado sin balas y no tengo el carroñero Carajo, carajo, carajo Ah, me espanto Tengo otra cobertura Tengo otra cobertura Tengo otra cobertura Ya son cinco Huele a muerte Oh oh Nuestro puerto se rompió No, ¿quién murió? No mames No, le asa En la fábrica, en la fábrica hay uno Sí, sí, sí No, ya estoy vivo Ah, piche le hace asustación Sí, sí, sí Es que dijiste no mames A ver, tengo miedo, tengo miedo No mataba a nadie, eh No, es que yo no mames Porque nos mataron a tres veces en suspenso No manches Ni, ni, ni No, no No manches, es que no lo maté No, no, es que así me da ese cuchillo Cuidado Cuidado No, no tengo nada, güey No tengo nada No, le asa, le asa Cuidado No, no, no No me jodas No me jodas No me jodas Te confío Cuidado, ¿sabes? No me jodas No me jodas, no he matado a nadie No tengo carrollero No Pero que imbécil No No, ya mataron a no Fui yo Ay, no Lo siento chicos, es mi deber matarlos ¡Ahhh! Hijo de put... Hijo de put... ¡Hijo de put... ¡Hijo de put... ¡Qué asco! ¡Al aire es un asco! Es mi deber matarte, lo siento O sea, me refiero a la conclusión para recargarlo y todo Lo grabé para que veas que me mataste Jejejejeje Venga, venga Qué puede porque están en el bosque los vatos, vieje Ya, ya la vi, ya la vi. Dante, lo siento, tenía que hacer yo. No, no te indigras. Es mejor que te muestre tu amigo, ¿no? Ya. Bueno, bueno, subo bien, subo bien. No quedé en tercera, pero... No, le haces, quedé en primero, desgraciado. Y no quieres subir videos a tu canal seguro. ¡Desgraciado! ¡Oh! Ah, no, ya se calicó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Hala, onda! ¡Oh! ¡Hala! ¡Pinche festín! Se la armaron bien, pero... Se la aplicó bien gacho, güey. Todos estaban agachados y no se dieron cuenta, güey. Pensé que era Slyri y yo, güey. La neta. Y ya lo que pasan de... Sí, nadie se asoma, güey. Nadie se asomó, güey. Se pasaron de lanza. Y no quiero escuchar, cuando estaban escuchando. Pero bueno, chicos, creo que eso sería todo por esta segunda parte. Gracias, díganle gracias a... Díganle gracias a Leaza y a Dante, que los tendremos más seguido en el canal. Claro que sí, los tendremos. Porque antes de que yo me lleve el Xbox a la casa de mi novia, vamos a grabar otro video. Pero espero que en esta ocasión estén todos, el team completo, para jugar ahí unas partidillas de infectado. Para ver si logramos superar esta basofia que acabamos de hacer ahorita. Bueno, chicos, despídense, por favor. Bueno, chicos, despídense, por favor, por favor. Sobre, sobre, loco, chido. A ver cuándo vamos a grabar, güey. Térenle el like y conforme. Ah, gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora sí. Chicos, recuerden, denle like, suscribirse, comentar, compartir este video. Comenten, chicos, por favor, comenten. Que a mí me gusta contestar en los comentarios. Aprovechen que ahorita no soy famoso. Porque cuando sea muy famoso, no voy a contestar a nadie. Además, me jugaré con ellos, los odio y todo. ¿No es cierto? Cuando tenga... Cuando tenga 10 millones de inscritos. Mucho. No, no es cierto, no es cierto. Y pues nada, chicos. Y aquí les dejo en la esquinita el canal de Leaza. ¿Qué saben? Vídeo diario, nunca falla. Pues bueno, chicas. Qué vacío, qué vacío, güey. Eso sería todo. No voy a parar hasta que suba. Hasta que suba vídeo de Leaza no voy a parar. Bueno, ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.